Muy bien, vamos ahora sí con las bellas y hermosas Miss Perú Mundo y Miss Perú Universo. Que ya se preparan, ¿no? Para el certamen. Tienen una apretada agenda y ellas nos van a representar y van a dar todo lo que sea para dejarnos bien alto el nombre del Perú. Como tiene que ser. A solo unos días de su elección como las más bellas del Perú, Yuliana Ceballos, Miss Perú Universo y Alexandra Liao, Miss Perú Mundo, ya tienen una recargada agenda. A ellas las encontramos en plena sesión de belleza en un conocido spa. Nos contaron sus próximas actividades. ¿Qué tal fin de semana, Yuliana? Bien, pasándolo en casita con la familia. Hoy es cumpleaños de mi papi. Así que gracias, gracias. Y un beso grande para él. Él me dijo, sí, él me dijo justamente eso de que era esta coronación un gran regalo, el mejor de su vida. ¿Qué van a hacer en los próximos días? En esta semana tenemos la conferencia de prensa, que es el jueves, y el sábado estamos con el alcalde de Pueblo Libre. Me gustaría apoyar con todo lo que es campañas de prevención en salud, educación, que son cosas, bueno, son pilares para el desarrollo de un país. ¿Cómo, Alexandra? A mí también, bueno, en el Miss Mundo tiene más que belleza, es también labores sociales, proyectos, así como el que hizo Maju, de Corazones Dorados. A mí también me encantaría empezar un proyecto que ayude en pro de la niñez, ¿no? Chicas, y con tantas actividades van a tener tiempo para la pareja. ¿Tienen pareja, tío? Sí, un poco ajustados los horarios, pero... ¿Cómo van a hacer con el enamorado? Bueno, en mi caso, en mi caso, mi enamorado es el corresponsal oficial. Ahí lo tienes, está tomando fotos. Ahí está, ahí está. A ver, enfóquenlo, por favor. Otra vez. O sea que no hay problema. Ah, por supuesto. Él está acompañándome en todo y me apoya para la realización de mis sueños. Este es un gran sueño. ¿Y cómo, Alexandra, en su caso? Bueno, siempre hay que hacer un espacio para el amor, para el trabajo y para todo, ¿no? Para estar feliz en todos los ámbitos. Siempre hay que hacerle un espacio al amor. ¿Tú le has dado un espacio al amor? Bastante. ¿Bastante espacio? No, no, ahora estoy solita. ¿Y tú estás solita o no? Sí, también. ¿Y el fin de semana, compañera? También. ¿Está comprado pizza solita? ¿Está comprado pizza? Muy bien. O mejor no hablemos de amor. ¿Complicamos la situación? Sí. Estamos en sequía. Oye, pero estamos en sequía de amor. ¿Por qué, ah? No, yo no estoy en sequía. He dicho que no estoy enamorado. Yo no especifique. Sequía no, sequía. En verdad, no especifique. Sequía no. Muy bien, vamos. No especifique. Vamos.